Manuel Cornejo Saúl Cornejo Bueno, y tú eres guitarrista y tú eres baterista Baterista Entonces, ustedes comenzaron a hacer música juntos Sí Claro, en realidad Niños estuvimos ligados a la música A la música clásica Y casi toda la vida nos hemos pasado A pesar de tener diferentes caracteres Lo que nos ligaba era la música Desde muy niño Y digamos, antes de formar su primer grupo ¿Cuál era la música que ustedes escuchaban? La música que influyó en ustedes Para, por ejemplo, para escribir sus canciones? Bueno, desde que teníamos uso de Razú Estábamos bien metidos con la música Música clásica, música española, música cubana Música de todas partes, música peruana Pero nos influenciamos Escuchamos Elvis Presley Paul Anka, Neil Sedaka Ray Charles Pero ya nuestros oyos Los Beatles Y definitivamente Ahí fue donde nos empezamos a interesar No interesar más Sino notamos el gran cambio Ahí, digamos, ahí un poco rápido Se refiere que ahí nos interesamos en tocar ya O sea, como grupo O sea, formar un grupo O sea, formar un grupo Buscar gente Porque en esa época Buscar gente para hacer un grupo Era como buscar un dinosaurio Sí, algo así Al menos para nosotros No, no, era así Era difícil Entonces, ahí sí nos movimos Es un músculo muy importante Para poder comenzar esto Son años 64 ¿64? Sí ¿Cuándo fue que formaron el primer grupo? 6.5 6.5 El primer grupo Como Este Como una semilla, ¿no? Que comenzó a cortar Claro, vamos Te voy a decir En un año ya asesorábamos Ya había Bueno, pero para Dentro de nuestro entorno ¿Con qué nombre? El primer grupo se llamó Milla Grasón O sea, Jugulares Jugulares En fin es el mismo Pero no Es que le cambiamos Porque No éramos unos jugulares Jugulares Nosotros queríamos sonar Para el nuevo sonido De un jugular Por eso Y como Cantábamos en inglés Porque Sí Pensábamos que El español Era un poco difícil Para adaptarse al rock Y sigue siendo Y sigue siendo Que se han hecho Muy buenos experimentos Sí, pero No se adapta totalmente A pesar de que Nosotros no hablábamos Bien Ah, bueno El inglés Es difícil Que uno tenga El acento y todo Pero Pero lo tratábamos De hacer lo mejor posible Bueno Yo creo que es más fácil Cantar lo que hablar Sí Definitivamente En todo caso Ustedes comenzaron Haciendo Fiestas Conciertos Los grupos de rock En esa época La mayor expresión Que tenían Era Flip Este es el otro Y nosotros Nos llevamos Por otro lado Esta foto ahí En el 67 O sea Hace un 15 O tiempo Que no sonido Los jugulares Sí Fue la presentación De un pintor Haskings Que estaban En la escena Sí Y nos conectábamos E hicimos Un happen Para la primera Muestra de pintura Esa fue nuestra Primera presentación Así Al público Y nos sirvió Porque de ahí Un grupo De europeos Que radicaban acá Y estaban haciendo Teatro Nos llamaron Para una obra Que se llamó Un, dos, tres Y otras flores Teatro moderno Y En el que le pusimos La música Estamos en el teatro De la asociación De artistas aficionados Luego hicimos Varios espectáculos Con lo que Recién se llamaba Psicodélico ¿No? Ah No sé Psicodélico O sea Espectáculo Psicodélico De luz Ellos trajeron Algunas máquinas Que recién se introducían Que fue algo Novedoso Acá Porque acá Siempre Esas cosas Llaman la atención Pero en ese momento No estamos hablando De psicodélico A nivel drogas No, no, no Como efecto Digamos Artístico La relación Entre la droga Y la música Pienso que ha sido También Comercial Y creo que Más se doraban Los Los espectadores Los espectadores Que los músicos En ese sentido Nosotros teníamos En el grupo Una disciplina Muy rígida No solamente En ese sentido En muchos sentidos ¿No? En horario Parecía una especie De disciplina militar Casi Y el que quería usar drogas Usaba Pero no en el momento Del desayo O sea En el momento del desayo Era una cosa sagrada De libertad De expresión Pero no De libertad De otro tipo De libertad Era una especie De Una mística Que guardábamos De Años De 1975 Paso menos Y que la estuvimos Siempre ¿No? Siempre Con los grupos ¿Ustedes grabaron Como New Jugler Sound? Sí Después de esta obra Nos llamaron De La fábrica FTA Que representaba RCA Victor Y grabamos Un 45 Para la RCA Tema Netamente Típico De Beatles Libre Sonido así Que lo teníamos Bien metido dentro Y Composición Sí Desde el inicio Trabajamos Así temas Propios Hacíamos Para nosotros Los covers Para nosotros Para aprender Porque Quiere escribir Tiene que leer Pero eso Lo grabamos Para RCA Después empezó Un poquito Como que Querían que grabemos En español Hicimos un intento Para nosotros No fue muy agradable Y Pasamos a La discrema De la Baja Ahí Empezamos a Hacemos Hacemos Como 4 5 45 Hacemos Un primer Longplay Recopilación Y el Segundo Longplay Que se llamó Etc Cambiamos Cambiamos El nombre La agonía Porque Ya llegaba Su etapa Final En el grupo Y también Pensábamos Que en el año 70 Para nosotros Para nuestro criterio El rock Estaba agonizando En la sensación De que Cuando se parase Los Beatles Se separaba Digamos La esencia De los terceros Rock Y Lo que quedaba Para nosotros Era Lo que quedaba Era El eco De esa fuerza Que por los 8 años Muy fuerte Cada Longplay Que el Beatles Hacieron Un cambio Total En la música Claro Pero yo diría Que No hasta Para mi No No tan Para ti Claro Si Porque Porque Lógicamente Que no hay expresiones Muy Muy Fuertes Después Va a ser Muchos de ellos En que Confesos Porque He escuchado Declaraciones De Anderson De Howe Que se han inspirado Que han escuchado Beatles Y ellos Han abierto puertas Por las que han pasado Grandes Grandes Creadores Grandes Músicos Y Y Bueno La etapa Nuestra Fue Hasta ahí Porque Teníamos Ya También El Piso Entre Entre Los Mismos De que Alantes Tenían Otras Otras Adpiraciones Entonces Así Que Ese Longplay Para nosotros Marcó El Final De New Jaguar Sound La etapa Gracias por ver el video.